Música Nosotros somos T3CRS, somos una empresa de tecnología que desarrollamos un procedimiento digital de selección de personal. Tefacema es una empresa que ofrece soluciones digitales para seguridad personal en el trabajo. Es que es la empresa que está rompiendo la forma de hacer turismo en Colombia a través de viajes, sorpresa. Pymix es una empresa fintech colombiana y nosotros habilitamos redes de servicios financieros en donde permitimos que en la calle, el tendero del barrio, el camión de la leche puedan llevar servicios financieros incluyentes. Nosotros los emprendedores debemos creer en nuestros sueños, debemos creer en nuestras ideas. Uno debe dejar huella en la vida. Desde chiquito tuve esa vena de crear negocios, desde los 14 años empecé a tratar de ver mis propios negocios. Nosotros somos el headhunter de las empresas que no tienen un equipo de selección consolidado, pero que necesitan seleccionar el mejor talento. En este momento estamos invitados a la feria para ofrecer nuestro producto principal, que es una solución digital para las pymes en sistema de gestión de seguridad personal en el trabajo. Y es increíble la cantidad de ideas y el potencial de desarrollo que pueden tener. Y el proceso de aceleración con Minty fue fantástico y que el trabajo adicionalmente lo estamos haciendo como con muchísima claridad de ahora es momento de ejecución. El mayor reto es arriesgarse, a salirse pronto de esa zona de confort, a dar ese paso, ser perseverantes para luchar con ese sueño. El gobierno cree en nosotros y pone muchas plataformas y muchas instituciones dispuestas a ayudarnos. App.co desempeñó un papel súper importante para nosotros porque nos ayudó a revisar nuestro modelo de negocio. Aprovechar esas oportunidades que da el gobierno, que también apoyan los emprendimientos. Pero sí es fácil el emprendimiento por las ayudas del gobierno, porque hoy se emprende con poco capital y porque el talento colombiano es muy fuerte. Tenemos que aprender a tomar riesgos, tenemos que ser capaces de construir una visión. App.co es incluyente. Estamos cambiando Colombia. ¡Gracias por ver el video!